Hola, mi nombre es Mateo Ramírez, soy estudiante del Programa de Administración de Empresas y me encuentro en octavo semestre. Hoy quiero invitarlos a ser parte del Programa de Administración de Empresas, en el cual podrán desarrollar capacidades como el liderazgo, el pensamiento estratégico, la gestión de cambio organizacional y la capacidad de la solución creativa de problemas. Como he creado el programa, podrás desempeñarte en campos como la gestión humana, el mercadeo, las finanzas, la gestión tecnológica, la consultoría organizacional o tener tu propio emprendimiento. Además de que serás parte de una de las mejores instituciones del país. Los esperamos.